No dance, set with you, set with my baby, I only dance with you Muy bien amigas y amigos, estamos arrancando esta edición de 3 a la mañana Mientras yo trato de ver, de actualizarme con todo lo que tengo en el panel Aquí en la mañana de hoy Bienvenidos a todos a compartir la edición en vivo de nuestro programa En una jornada realmente muy calurosa, si se quiere, una jornada muy linda En la cual estamos festejando un desembarco de los 33 más Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás Henry? Muy bien, ¿cómo te fue el fin de...? Divino, como te comentaba atrás de cámara, me puse al día con la facultad Muy guayso Sí, bien, gracias a Dios, sigo con los cursos, sigo con la tesis Me puse al día, saqué el fin de semana para ponerme al día ¿Cuánto te falta? Me falta, son estos meses y a fin de año ya la defiendo Y bueno, si Dios quiere me recibo Y bueno, no voy a decir que tiramos la casa por la ventana porque no se puede Todavía por lo menos Todavía por la pandemia, pero en cuanto se pueda vamos a festejar a lo grande Así que... Más bien, más bien, ¿eh? Muy bien, se conmemora hoy el 196 aniversario del desembarco de los 33 orientales Que ocurrió, como dice en el gráfico, en la playa de la Graciá en el año 1825 Hace un montón de tiempo ya Ahí tenemos algunas imágenes Pero bueno, en la escuela nos enseñan muchas cosas Y uno con el paso del tiempo Como que se va olvidando, ¿no? Pero este tipo de cosas siempre te quedan bien arraigadas Porque tienen que ver con esa famosa historia, ¿no? De que eran 33 y de que cruzaron, hicieron toda esa travesía para poder luchar con... Hoy mucho, a la mañana cuando me desperté, vi muchos mensajes en Facebook Principalmente de los profesores, maestros, sobre esto, grandes mensajes Hoy como que la gente resalta la gran lucha que tuvieron ellos, ¿no? Entonces venía en el camino y venía pensando En cuando yo estaba en la escuela y me mandaban a hacer pinturas Y unos garabatos, obviamente, ¿no? Sobre este día Era un día muy, muy, muy importante cuando yo iba a la escuela, me acuerdo Yo me acuerdo también que hay muchos chistes por esto, ¿no? En realidad que no eran 33, que eran 34 Porque tomó la foto y todo lo demás En realidad la pintura se hizo unos cuantos años después de... Bueno, de este hecho Y realmente es ilustrativo También se dice que eran mucho más de 33 Porque no se contaban a los esclavos también, ¿no? Hay muchas... Para quien profundiza en la parte de la historia del Uruguay Está muy bueno leerlo Bueno, leerlo todo, ¿no? Las cosas que pasaban en ese momento, que pasaron después Las cosas de nuestra campaña en ese entonces Algunas son muy crudas y desgarradoras Más que nada en esta zona, ¿no? Una zona donde había muy poca cosa Y pasaban otro montón de cosas Pero bueno, en esa época Ustedes se imaginarán Lo que era salir a pelear a capa y espada Como quien dice Por los ideales y por las tierras de uno, ¿no? Así que ahí vamos viendo alguna cosa Ya se hicieron los actos protocolares en la mañana de hoy también Y justamente ahí tenemos en la Plaza Valle En el obelisco a los héroes Está justamente la ofrenda floral que fue colocada Eso es en la mañana de hoy, ¿no? Muy bien Ahí tenemos, ¿eh? Justo ¿Sabés qué? Yo soy uno de los que nunca estuve de acuerdo Con que se adorne, por ejemplo El obelisco, tanto para carnaval como para fin de año Porque es un obelisco que homenajea a héroes de algunas batallas Y como que adornarlo, para mí Nunca la encontré Ni la gracia me parece una total falta de respeto, ¿no? En todo caso, que se hiciera siempre un Un arbolito aparte o algo Pero no adornar el obelisco, que nada que ver, ¿no? O sea, poniéndolo en un ámbito muy distinto Lo que tiene que ver Para mí adornar el obelisco es lo mismo que adornar una cruz Es una cruz gigante y el adornar O adornar el arbolito navidad Cuántos irían a saltar Porque cómo van a adornar la cruz Me parece que también adornar el obelisco es lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá estoy yo y allá están ellos Muy bien, ¿eh? Amigas, amigos, vamos a compartir justamente también las imágenes en otra ciudad Que soy sincero, pensé que iba a haber menos gente en la calle Por el tema del feriado Pero como es un feriado laborable Anda mucha gente pagando cuentas Anda mucha gente en las casas de, bueno, de prestadoras de servicios, ¿no? Hay mucho movimiento Hay bastante, hay bastante movimiento No sé si es por ser lunes, porque está lindo el día O porque, como decís, hay gente que anda pagando sus cuentas Exacto Pero hay mucho movimiento Bueno, el día se presta para salir, digamos, hacer los mandados Sí, yo pensé también Hoy fue un día en el que yo pensé un montón de cosas y no sucedieron Pensé que iba a estar más fresco, que iba a estar más nublado Nada que ver Salía, había un sol radiante Un cielo azul tremendo Realmente de un día espectacular Muy bueno Me parece que es porque hace muchos días que esperamos la lluvia Entonces cada vez que abrimos los ojos Quizás, ¿no? Ahí tienen los pabellones Flameando en nuestra hermosa y querida Plaza Valle Que se ve de fondo Vamos a compartir, amigos, ahora sí El estado del tiempo Actual Es cálido con cielo algo nuboso Tenemos una temperatura de unos 21 grados Unos vientos que van del este en 22 kilómetros en la hora Una visibilidad de 20 kilómetros Una humedad de un 73% Alejandra, ahora nos va a contar Cómo se va a presentar el tiempo para la tarde Bueno, y en la tarde se presenta cálido con cielo claro y algo nuboso Muy bien Nosotros tenemos mucha información para compartir con ustedes Son muchísimos los temas que acaparan El quehacer nacional y local Pero evidentemente nosotros seguimos hablando de COVID Porque es el tema, ¿no? Vamos a recibir también en un rato Espero que lleguen a tiempo A la gente que anda con la campaña antivacuna Si es así vamos a profundizar el tema con ellos A ver cómo se definen ellos Y bueno, que nos cuenten su punto de vista Para que conozcamos también Justamente toda esa movida que están haciendo Nos prometieron estar ahora a 11, 11 y poquito por acá Así que vamos a esperarlos con ansias de poder informarnos bastante Y escuchar la otra campana, ¿no? Porque ya que... No, más bien, más bien Ya que venimos tratando el tema hace mucho tiempo Y todos están a favor de la vacuna De las dos vacunas Hay que vacunarse Vamos a ver qué nos dicen ellos, ¿no? Sí, vamos a ver Si son antivacunas O si son anti esta vacuna Así que en un rato vamos a esperarlos Porque estaban en una entrevista radial Y ya nos confirmaba Fiorella que venían por acá Muy bien, tenemos este también Uno de los temas que acaparó mucho El quehacer nacional fue justamente Bueno, las palabras del periodista Aldo Silva Frente a... Bueno, a que el presidente se hiciera cargo de los muertos Sí Sobre el COVID, ¿no? Las textuales palabras, bueno Fue en ese cierre en Radio Sarandí Fue, dijo, bueno Si el presidente tiene 70 muertos Que se los di a él Que los anuncie a él Que no los di a otros, ¿no? Eso generó una polémica tremenda Muchas revoluciones Y vamos a ver qué hice acá Fue justamente, también recibí mucho apoyo Por parte de, también, de los dirigentes de Radio Sarandí También de la gente de prensa de Canal 12 Sí Aldo Y vamos a hablar de eso y otros temas también Pero antes, vamos a compartir, amigas, amigos Lo que tiene que ver con los diarios Las principales portadas de nuestro país Arrancamos con Diario de los Cerrados Mira, dice, ¿qué pasará este año con el supergas barato Y subsidiado que comercializa ANCAP? Después tenemos, la ANEP evalúa Modificar los protocolos sanitarios Para el regreso de las clases presenciales De lo que les hablaba en un rato Dice, Aldo Silva Yo no le tiré los muertos Arriba al presidente de la república Esta es una de las notas Que podíamos profundizar después más tarde Dice, así votaron los 100 periodistas Que participaron de fútbol Por 100 en el uruguayo 2020 Una encuesta que hizo en el diario El Observador Dice, copas internacionales uruguayos A las copas con cambio en las burbujas Serán individuales Dice, puestos fijos Barriadas y deliveries Las estrategias de la campaña de firmas Contra la ley de urgente consideración Fútbol europeo Clubes formato de ingresos millonarios ¿Cómo será la Superliga europea? Y los premios en Hollywood Las estrellas prometidas Seis nombres a los que hay que prestarle atención En la entrega de los Oscars Debe ser, ¿no? Sí Muy bien Vamos a ir con la portada De diario El País Que nos va a leer Alejandra Tenemos muchas novedades En el diario El País Y la principal es Detectan construcciones dudosas En playa verde Un poquito más para abajo Dice, menos del 1% de muertes en 2020 Fue por el coronavirus Bordabarri lidera las simpatías En el partido Colorado Según encuesta de Opción Durazno, el departamento que vacunó A más de la mitad de la población Y salió de zona roja Sí, ese es un tema que justamente Podemos hablarlo también Porque en el día de ayer Se veía, ¿no? Esa imagen bastante alentadora En la cual el departamento de Durazno Estaba en naranja Mientras que Uruguay estaba en rojo Hablamos obviamente del índice de Harvard Y ese uno de los departamentos O el departamento que más vacunó Justo tiene ese descenso En nivel de Harvard Así que, bueno Es algo alentador Alentador Algo para destacarlo Ya arrancando el lunes Creo que esta va a ser la noticia A destacar Y por supuesto Felicitar a los compañeros de Durazno Este, seguimos, ¿no? Autobombo Derroche Y lo urgente Es la gente De reacciones Por nuevo Semanario De la IMM Mirá vos Investigan Si hubo Omisión de Asistencia En salto Tras muerte De hombre Por COVID Eso vamos a hablar también Sí Vamos a profundizar el tema, ¿no? Este Lo mataron Para robarle 200 pesos Justicia dictaminó Pena máxima de presión Por crimen De taxista Qué locura, ¿no? IMM retoma desde mañana Los trámites Para renovar La libreta de conducir Darán asistencia psicológica Al personal de los CTI Gilberto Vázquez Fue trasladado Al hospital militar Y dio positivo de COVID Y con respecto a esto De la noticia del taxista También lo estuve leyendo En Twitter Porque yo uso mucho Twitter Sí Y destacaron el trabajo Este De la policía Digamos Con la Con la decisión Que se tomó Porque la verdad Que fue una vida, ¿no? Y por 200 pesos Este Fue lamentable Así que Tuvo muchas repercusiones Y tuvieron felicitaciones En Twitter Por eso Por esa actitud Muy bien Vamos con Este El telégrafo De Paisandú Dice Paisandú Tiene otros 102 casos De COVID-19 76% De camas De CTI Del país Están ocupadas Es lo que dice La portada Del telégrafo En la mañana de hoy En Paisandú Ha entregado a las autoridades De las autoridades locales De primaria Hoy vacunan Con AstraZeneca A mayores de 60 años No agendados Y las medidas Fueron tardías E insuficientes Estas son algunas noticias Que están Para leerlas ahí En el telégrafo De Paisandú Vamos con Diario cambio Cambio de salto Y el Frente Amplio Cometió muchos errores Perdió cercanía Con la gente Y pecó De soberbia Eso Como noticia Principal De la portada En la mañana de hoy Y policía Interviene En la aglomeración En Club Huracán Eso es lo que Tiene que ver Con el litoral También Vamos a ir Con Más Información Que viene Desde el sur Del país Con la diaria Con la diaria SMU sigue Con atención Fallecimientos Por COVID 19 Fuera de CTI Y especialistas En medicina Comunitaria Piden más Recursos Para el primer nivel De atención Polémica Por vacunación Con dosis Remanentes De Pfizer En el hospital Militar Y bueno En destaque En la portada Omar Paganini Paganini La desmonopolización De combustibles En este periodo De gobierno Está Descartada De plano Cabildo Abierto Se inclina A no apoyar Proyecto Para suspender Plazo de entrega De firmas Contra la LUC SAT La sigla Que se instaló En el fútbol uruguayo Raúl Castro Deja Liderazgo Del Partido Comunista De Cuba Como parte De renovación Generacional Justicia De la Ciudad De Buenos Aires Ordenó La presencialidad De las clases Pero Gremios Docentes Decidieron Un paro Asociación De la prensa Uruguaya Enorme Preocupación Por escalada De ataques A la libertad De expresión Muy bien Esto se refiere Justamente A la noticia ¿No? Con lo que tiene que ver Con Aldo Silva Que generó Muchísima Muchísima Reprocusión Algunas de apoyo Y otras Justamente De De rechazo ¿No? El otro día Perdón Estábamos viendo Que justamente Raúl Castro El hermano De Fidel Dejó el liderazgo Del Partido Comunista En Cuba Eso veíamos Como noticia El fin de semana Vamos con Diario La República Amigas Amigos Y perdón Voy a toser Se necesita Tenemos En la portada El expresidente José Mujica Dice Se necesitaría Ya Alguna decisión De cambio En la dirección Del frente El expresidente José Mujica Planteó La necesidad De un cambio Cuanto antes En la dirección Del frente amplio Si no se puede acordar Con una personalidad Acordada Con algún organismo Colectivo Afirmó Los ediles Contra el nuevo Semanario De la intendencia De Montevideo Hacen propaganda Con la plata De todos Esto tiene que ver Justamente con Una publicación En papel Que hace la intendencia De Montevideo El mayor hospital De Israel Dona equipos De CTI A Uruguay Esto es una noticia Que también corrió Mucho en las redes Mujica Y la pandemia Es evidente Que esto no Lo arregla Ningún gobierno Con medidas El expresidente Sostiene que Que la palabra Toque de queda Es repugnante Pero el problema Es que la movilidad Noturna Colabora enormemente A la difusión De la pandemia Este Es un tema Muy complicado Igual porque Vos tenés A mucha gente Que trabaja Que trabaja de noche Hay que ver La otra cara De eso Como noticia A última hora Comienza a funcionar Un vacunatorio En el colegio médico Es la etapa De una república En la mañana Están empezando a tener A tener una vida Relativamente normal Normal Entonces Estás generando La noticia Como que Uno de los primeros Países que sale De la pandemia ¿No? Por supuesto Obviamente recordando Que es un tema Que va caminando A pasos cortos Todavía Porque Del resto Del mundo Como que Sigue Seguimos Con todo esto Pero bueno Israel todavía Sale en esa Y En este caso Hace esa donación De equipos ACTI En nuestro país El cual También Es muy positivo Desde el punto De vista De salud Ya que Más allá De todos los esfuerzos Que está haciendo El gobierno Para poder Llevar adelante Esta situación Nunca está de más Tener Equipos Que puedan Venir Para ayudar A nuestra gente Tanto esta noticia Como la noticia De Durazno Que ha salido De Zona Roja Son muy positivas Porque La semana pasada Lo veíamos muy lejano Hoy ya tenemos Nuevos resultados Así como Todos los días Aparecen nuevos casos Nuevos fallecimientos Lamentablemente También está para destacar Esa noticia Este y la de Durazno Que ha salido De Zona Roja Y ojalá Próximamente Nosotros también Podamos salir De esta Perfecto Estaba viendo Justamente Alejandra Si teníamos algún Algún mensaje Por acá Algún saludo Este pero Como siempre No Este Muy bien María Rosario Pena Buenos días Henry y Ale Buena jornada Besos y abrazos Soledad Acevedo Los felicito Nos pone por acá Este Un abrazo grande Para ustedes Que nos acompañan A través de Facebook Y que siempre Nos mandan saludos ¿No? Vos sabés que Les tenía para comentar Del otro día Tenemos Un llamado A la solidaridad Para una vecina Una vecina Que tuvo un accidente Doméstico Y la verdad Que está Internada En Tecuarembó En Pachandú Me dijo Por acá Y Este El hijo Está con ella Y necesita Algún tipo De apoyo También Después Vamos a Profundizar En las ediciones De Info 3 Con algún teléfono Para colaborar Este Y Les voy a pasar Un dato más profundo Ahora después del corte Ya lo vamos a hacer Son las 11 y 20 Ya del mediodía Como pasa rápido Y No Pasa rapidísimo Pero bueno Este Un rato Les comento Porque la vecina Tuve un accidente Doméstico Creo que se golpeó La cabeza Está En una Una situación Bastante delicada Internada En otro departamento Eso le está generando Gastos a Bueno A la familia Y a ese hijo Que está acompañando A esa madre Y están pidiendo Alguna colaboración Este Bueno En dinero O si algún Alguien tiene Parientes por allí Que pueda Acercarle Este Algo de comer Alguna cosa Así que nunca está de más Decirles a mis amigos Que estamos ya Con la gente De Pizzas del Este Junto a nosotros El Ecuador 826 Ahí está Todos los mediodías Tienen el menú Para solucionar El tema El almuerzo Que siempre Esto Un tema A veces Andas apurado Obviamente Que almorzar rápido Esa es una solución Les recomendamos El almuerzo Para 5 personas Que está realmente Muy en cuenta Y por supuesto Comen muy bien 4772 4303 Lecuerro 826 Y también por supuesto Con la gente de Mónaco Y Mónaco Athletic Calzando a nuestros conductores En la mañana De Artigas Televisión Este El amigo Gabriel Y también Alejandra Se visten por allí Hoy viste toda Hoy viste De serpentina De serpiente Sí, encobrada Dije de Jimena Varón La cobra que se cobra La cobra que se cobra Ahí está Sí, en dos tonos De marrón Marroncito Color caramelo Y marrón más oscuro Y por supuesto El encobrado Que la gente que me conoce Sabe que yo amo El encobrado Mirá, qué bueno Combinando El busito Que en mis historias Les estaba comentando En mis historias De Instagram El busito de Áncara Con el detalle Del cierre Del cierre Este Más grande Destacándose Y el vaquerito También obvio Para hacer juego Y las botas Que le dan el toque final Sigan en Instagram A Áncara Que siempre está subiendo Novedades Este Está con Descuento Toda la colección De otoño Sí Toda la colección Repleta Está Con descuentos Así que chicas Pasen por allí Que salen con un look Súper único Y empoderado Buenísimo Este Mandarles un abrazo Grande a Gabriel Y a toda su familia Que ya en estos días Ya estará junto a nosotros Nuevamente Este Le decíamos No, Gabriel Se está Estaba cuidando Porque había una sospecha Por ahí De que podía haber Un caso Cercano Entonces Decidimos que Gabriel Quedaron unos días Se está cuidándose Él y su familia Está todo bien Pero bueno Por las precauciones Que uno tiene que tomar Estas cosas así Así que Gabriel Se está tomando unos días Aprovechalo Gabriel Y tomalo como Un descanso Lo estamos cuidando Lo estamos cuidando Lo estamos cuidando Y va a ser Se lo extraña Se lo extraña Muy bien Amigas y amigos La pausa Ya venimos con mucho más Aquí en 3 a la mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!